El mundo vive una nueva y más peligrosa guerra fría, advirtió en Bruselas el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para quien la unidad de la Unión Europea es esencial para controlar la situación. Tras reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, Guterres instó a preservar las instituciones militares de gobernanza y el estado de derecho en las relaciones internacionales a fin de controlar esas amenazas. En paralelo, abogó por que Corea del Norte haga prevalecer el sentido común y no cancele la cumbre prevista con Estados Unidos en junio, como amenazó este miércoles. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.